¡Que se sienta! ¿Dónde vas a quedar sin bailar babacón? 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 Aquí estamos con Jesús Enrique, de aquí, de Chicago Un poco más, amigo mío ¿Tú te vas a quedar sin bailar el bahuacón? ¿Tú te vas a quedar sin bailar el bahuacón? Me voy a quedar bailando el guaguacón Y no me quiero retirar de ti ¿Tú te vas a quedar sin bailar el bahuacón?